Hemos avanzado en todo el periodo de mucho tiempo que estamos acá, hace 21 años que estoy frente a la Junta Local como Secretaria de la Junta. Y el pueblo, la comunidad, relativamente hace parte de mi vida, yo del pueblo relativamente, porque no tengo palabras para agradecer a esta gente que como pudieron ver, me hicieron sentir un poco emocionada. Eso tengo que decir, muy emocionada. Realmente sí, porque digo, vio que cuando pasé al frente, la gente lo primero que hizo fue, digo, con un fuerte aplauso, digo, realmente, entonces como que ahí, digo, uno ve el cariño y la atención del pueblo y la comunidad. Otra, digo, relativamente, digo, es un pueblo que hoy por hoy realmente tenemos todo, digo, ¿no? Porque contamos con policlínica, con la comisaría, digo, con la escuela, con séptimo, octavo y noveno, digo, un centro poblado, digo, del interior profundo, que relativamente, digo, en el día de hoy estamos inaugurando esta obra del asfalto acá dentro del centro poblado, que jamás, un día capaz que se soñó, se pensó, pero nunca se pensó tener la realidad que tenemos hoy. Entonces es muy gratificante para nosotros, para los vecinos, para la zona en general. ¿Cuánto representa llegar a tener el centro poblado con el asfaltado en todas sus calles? ¿Cuánto representa eso? Como vecina, más que como secretaria de la Junta, sino como una vecina más. No, relativamente, ni que hablar, digo, porque, digo, yo soy nativa de acá, mis hijos, digo, nacieron acá en Paso de la Puente, digo, entonces, soy de una familia más entre todos los habitantes, ¿verdad? Digo, nosotros somos un grupo de vecinos y tal, digo, no, digo, estamos para cumplir una función, pero más que eso, digo, vivimos como vecinos, ¿no? Como vivir. Y esto acá es un sueño realmente hecho realidad, ¿no? Porque la verdad que no se pensaba tener, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener un asfalto, que llegara hasta la escuela, que fuera hacia abajo, que tuviéramos las viviendas de mi mirada hasta el estado? Digo, no, no, realmente es muy motivante, muy gratificante, digo, y sin palabras, realmente, sin palabras, ¿no? ¿Cómo es la relación, Miriam, y en definitiva, de la comunidad en sí, pero además con los productores de la zona, con las fábricas que están cerca, ¿cómo viene siendo ese trabajo? No, una familia, relativamente una familia, digo, porque de dónde golpeo puertas, digo, los hacendados, tanto los establecimientos rurales, todo eso, digo, la empresa Gambo, muy importante, digo, de la zona, porque la mayoría de la población de la puente trabaja ahí, trabaja en la empresa, digo, y siempre que golpeamos puertas, están siempre a disposición, para nosotros, digo, es un orgullo poder trabajar con la comunidad del pueblo, porque en sí trabajamos con la comunidad, para la población en general.